Eduardo Yáñez, sin pelos en la lengua, arremetió contra Eduardo Berástegui luego de saber que busca ser presidente de México de manera independiente, pues no comparte su ideología. Este cuate es un... Yo nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano, el pueblo mexicano, que este cuate diga que quiere ser presidente. O sea, ¿qué has hecho para querer ser presidente? Pertenecer a un grupo, pertenecer a un grupo religioso, hablar m***o en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, porque no lo es, y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales, me parece una aberración. A pesar de que Eduardo Yáñez no alcanzó a ver el video donde Berástegui disparó un rifle, mencionó que no tiene la capacidad para ser presidente de ningún país. Yo pienso que soy un imbécil de este tipo, ¿no? O sea, para poder ser presidente de un país, primero tienes que prepararte, no ser populista. Vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo. Yo creo que nuestros políticos tienen la obligación de estar preparados, académicamente hablando, primero que nada, y después para cumplir lo que prometen, que esa es la falla más grande de todo. Yáñez no votaría por ningún actor para un cargo político. Es como si José Lías Moreno o uno de los compañeros de la novela me diga mañana, ¿cuál es el presidente de Juey Botas por mí? Pues lo mando a la... Para ser presidente de un país hay que estar preparado. O sea, no se confundan. Si alguien fuera presidente como este tipo, que me acabas de mencionar, sería terrible. Tres veces peor o cinco veces peor. Eduardo Yáñez, quien será protagonista de la novela Golpe de Suerte, reveló que si ganaría la lotería como en el melodrama, su intención sería ver por el bienestar de los niños. Siempre he pensado que si adquiriera una gran fortuna, sería parte de ella para alivianar a todos los chavitos que están en la calle. Yo creo que un centro donde puedan acudir a tener sus tres alimentos al día, sus cuidados médicos e impulsarlos para entrar a alguna escuela, es lo que si yo tuviera esa cantidad de enero haría. Es lo primero que haría. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Uy, raro que se lance tan duro. Está muy raro. O sea, no, tiene razón, pero es muy raro porque ya ves que Eduardo es... Como que no le gusta luego tanto la prensa, no le gustan los comentarios. Y me parece raro que se lance tan duro en contra de Eduardo Verástegui. Tiene razón. Ahora le iría mejor a José Lías Moreno porque él trae todo lo de los sindicatos, por lo menos tiene más conocimiento que Eduardo Verástegui. Bueno, lo puso de ejemplo, obviamente, como diciendo no voy a votar por ninguna persona que se dedique a la actuación y quiera, pero tiene toda la razón. O sea, obviamente no son las palabras adecuadas, pero tiene toda la razón. No es posible que una persona con un discurso de odio que divide tanto, que se supone tiene, un presidente tiene que ver por todos, no nada más por el grupo que a él le conviene. Entonces, pero a mí me preocupa seguirle dando foco a Eduardo Verástegui porque, repito, así ganó Donald Trump, con todo el foco que tuvo gracias a la prensa. Fíjate que ayer platicé con Mauricio Martínez, que es un cuate que es un detractor de Verástegui por obvias razones, y dice, y creo que tiene mucha razón, Verástegui obedece a intereses de la extrema derecha, de la supremacía blanca, es muy amigo de Donald Trump. Es decir, hay señales inequívocas de que no es una persona apta para dirigir a un país. No, que además encubrió también muchos abusos. Claro, por supuesto. De Toño Berumen. Sí, claro. De Toño Berumen, que ha usado también influencias para lavarse las manos, pero, bueno, pues él encubre a Toño Berumen, luego está en contra de la comunidad gay, en fin, ¿no? Está complicada la situación. Así es. Pero bueno, Eduardo está en esta novela que fíjate que está en tono de comedia, es una comedia, eso que estamos viendo que está vestido de rojo es porque es un equipo de fútbol, que su sueño siempre es ese equipo de fútbol porque su padre lo fundó. Y, bueno, es tres familias que se ganan un buen dinero de un premio, de una, no sé si es de emelate, se sacan un gran premio y cómo cada familia va a tener la lucha con el dinero. O sea, porque no, no tienes nada, de pronto te llega y te vuelves rojo. Y todos quieren ganar un premio mayor. Exacto. Y entonces, ¿cómo cada, la relación de cada familia con el dinero? Ajá.